Hola, tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo poner en modo oscuro nuestro Google Chrome siempre que lo utilicemos. De esta manera podremos verlo todo totalmente negro si esto nos resulta más cómodo. En muy pocos minutos os enseñaré a tenerlo de esta manera y a poder elegir otros colores por si no nos gusta solo el modo oscuro y que os sintáis muy cómodos navegando. Antes de comenzar, te voy a dejar aquí un vídeo en las tarjetas en el que te enseño a activar el Bluetooth de tu ordenador si no te funciona o lo tienes desactivado porque recordamos que en este canal enseñamos siempre a optimizar nuestro ordenador. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y lo primero que tenemos que hacer es en la página de Google, vamos a abrir una pestaña totalmente nueva y nos aparece abajo a la derecha la opción de personalizar. Le vamos a dar a personalizar y nos vamos a ir a la parte de color y de tema. Aquí nosotros vamos a poder elegir el color y el tema de nuestra página de Google Chrome en función de nuestro gusto, como os comentaba antes. Por ejemplo, si nosotros elegimos rojo y le damos a listo, nos aparecerá Google Chrome, obviamente, en estas tonalidades, con el rojo más clarito, siendo este de aquí, y el rojo más oscuro, la barra de búsqueda, y la barra superior. Pero bueno, en este vídeo os voy a enseñar a ponerlo en modo oscuro y vamos a darle a color y tema y nos vamos a ir al modo negro. Como podéis observar, en Google nos sale la página principal de esta forma. Vamos a buscar cualquier cosa, vamos a poner, por ejemplo, YouTube, vamos a darle a YouTube, y vemos que nos aparece en modo negro lo que viene siendo las herramientas de Google Chrome, pero lo que viene siendo la página de YouTube, nos aparece en blanco, nos aparece en su formato predeterminado, y para solucionar esto y verlo también en modo oscuro, vamos a descargarnos un plugin que vamos a tener que descargar desde Google Chrome, es un plugin gratuito, así que abrimos el buscador y ponemos Chrome extensión descarga. Vamos a entrar ahora a la tienda de Google Chrome, al Chrome Web Store, y aquí en el buscador, vamos a poner Dark Reader, de lector oscuro, básicamente, vamos a darle a enter, y nos vamos a tener que descargar este Dark Reader que aparece aquí, en el que vemos a un Darth Vader, viendo el ordenador directamente, es una metáfora bastante buena y bastante llamativa. En este caso, bueno, pues, aquí vemos que está ofrecido por Dark Reader punto org, y te dice, tema oscuro para todos los sitios, cuide sus ojos. Muy bien, pues, vamos a darle, y la vamos a añadir a Google Chrome, es una herramienta que tiene cinco estrellas, la ha descargado más de ocho mil usuarios, y yo la recomiendo si queremos tener Google Chrome en modo oscuro. Se nos descarga, la instala Google Chrome, y esto es el Dark Reader, actualmente, ya veríamos todas las páginas, si las actualizamos, en modo oscuro, y esto es gracias a Dark Reader, pero no te vayas aún, ahora que te he enseñado a obtenerlo en modo oscuro, te voy a enseñar a desactivarlo, y antes de eso, suscríbete y su facto al canal. Bien, para desactivarlo, vamos a irnos al puzle que aparece aquí, vamos a irnos a Dark Reader, y aquí vamos a fijarlo en la ventana de Google Chrome, nos aparece ahora mismo aquí, y si nosotros hacemos clic sobre Dark Reader, nos aparecerá esta página emergente, y nosotros aquí vamos a poder variar, por un lado, el brillo, el contraste, y un montón de cosas más, vamos a cerrar este aviso que nos sale aquí, y podremos cambiar en la escala de grises, el sepia, y aquí, donde nos aparece sí o no, vamos a poder elegir si vemos el fondo de manera oscura, o el fondo de manera clara. De igual forma, si nos hemos cansado del modo oscuro dentro de Google Chrome, pues, abrimos una nueva pestaña, nos vamos a la parte de personalizar, y nos vamos color y tema, y le damos al predeterminado que había antes. También os digo que el tema, podremos editarlo aquí, podremos elegir los colores que nosotros queramos. Si nosotros, por ejemplo, queremos rojo, y luego queremos otro color, pues lo podemos hacer así de fácil. ¿Veis? De esta manera, podremos elegir el tema que nosotros queramos. Para volver a la normalidad, nos vamos a este de aquí, que es el predeterminado, le damos a listo, y ya estaría. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de YouTube, o suscríbete para tener los tutoriales más útiles en la plataforma. Espero que te haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Gracias!